Deja tu imagen de cristal que nunca podré romper Para poder mirar atrás, en medio de lo que fui, sigues engañándote, lo sé Pero algún día cambiará, yo mientras tanto te amaré A un lado de la razón, temblando la imagen de cristal Que no nos deja seguir, mientras dejo de partir Salir de aquí, y quiero dejarte algo de mí Una promesa de cristal, que nunca podré romper Una razón a la mitad, que pueda significar Lo que más quieras llegará Solo has de esperar Y si me quieres ver, llega Rompe tu cristal Una palabra se olvidó, de entrar en la canción Pues nunca supo recordar Un camino a la verdad Y solo en sueños vas a estar Gritando libertad Y recordando el valor De una promesa de cristal Que nunca podré romper Que nunca podré romper Una razón a la mitad Que pueda significar Lo que más quieras llegará Solo has de esperar Y si me quieres ver, llegar Rompe tu cristal Rompe tu cristal Estudio un poco loco, si Tengo una enfermedad mortal Quieren llamar a la libertad Y solo quiero compartir Que nunca podré romper Un placer te quiero ver De una verdad mortal Ver en llamar a la libertad Y solo quiero compartir Oh, oh, oh Oh, oh, oh Te plazo y te quiero ver Pero te quiero ver frágil Oh, frágil, nena, no Pero te quiero ver frágil Oh, frágil, nena, no Oh, oh Frágil, te quiero ver Frágil, te quiero ver